Nos encontramos en Joyería El Rubí, ubicada en Peatonal San Martín, acompañada de José Lacanze. ¿Cómo estás, José? Hola, Salo. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. En esta ocasión vamos a hablar de la tendencia para hombres. ¿Qué nos ofrece la joyería? Bien. Una de las cosas importantes a saber es que la tendencia de hombre estos últimos años se dio mucho en la joyería. ¿Por qué? Porque la joyería va acompañada, digamos, a toda la vestimenta femenina. Bueno, estos últimos años hemos creado muchos diseños para el tema de los hombres porque a los hombres cada vez les gusta tener algo distinto, tener algo moderno, tener algo canchero. En el tema de la joyería se usa mucho lo que es cuero negros y cueros negros combinados con algunos detalles o de plata o de oro. Tenemos disponible unas lindas pulseras, podemos armar algún collar también con alguna cruz. Eso también está como una tendencia. Ahora, si el hombre es un poco más clásico, por ejemplo, una cadena de oro con una cruz es algo clásico que a todo el mundo le gusta. Después está mucho la cadena 3x1, que son tres eslabones chiquititos y un eslabón grande. Eso también ahora está como última tendencia en un ancho importante porque ahora se usa todas las cosas robustas, todas las cosas con presencia. Entonces, van a ver que todo lo que tenemos diseñado van a ser con un grosor importante. Y otra de las argantillas que se está usando mucho para hombre es la soga, la que venía retro de hace muchos años que usaban nuestros abuelos. Bueno, eso vuelve a venir. Trabajamos con todos los anillos clásicos que uno conoce siempre en mesa cuadrada, piedra roja, piedra azul, sin piedra, con corona, sin corona. Tenemos disponible más de 50 modelos de anillos para hombre. A partir de eso, trabajamos toda una versión bien moderna, que también vamos a ver un poco de imágenes, que son tipo de anillos más rectos, más trabajados y más modernos. Con negro y sin negro, porque ahora viene mucho lo negro, así que usamos esmalte también para estos anillos para hombre. Y aparte de eso, saliendo un poquito del rubro de la joyería, entro el rubro de los bolígrafos, las lapiceras y las billeteras. Bueno, ese es un rubro que también está dentro de la joyería porque nosotros trabajamos con la marca Mont Blanc, que es una de las marcas suizas, es la más importante. Tiene como característica que tiene una estrella de cinco puntas blancas, porque el Monte Mont Blanc, que mide 4.810 metros, es el monte más alto de Suiza. Y cuando está la Copa Nevada, la perspectiva aérea es esa estrella, digamos, de cinco puntas. De ahí sacaron el logotipo. ¿Qué significa que sea el monte más alto o que tener una Mont Blanc es llegar a lo más alto? Con estas lapiceras también te cuento que firman todos los presidentes a nivel internacional cuando asumen la presidencia. Firman con una Mont Blanc. Entonces, tener una Mont Blanc es, digamos, símbolo de prestigio. Tenemos todo lo que es lapiceras, bolígrafos, plumas. Y aparte de eso, anexamos todo lo que es billeteras, portadocumentos, cintos. Todo eso dentro de la línea de Mont Blanc y la línea de DuPont, también como encendedores. Son regalos que por ahí uno no se lo compra como hombre y recibirlo es algo fabuloso por el hecho de que uno dice, bueno, recibió un regalo súper importante. Un presente importante. Un presente importante que por ahí uno no se lo compraría y es un regalo, yo creo que fantástico para la platea masculina. Bueno, José, ya invitamos a todos a que vengan, que se acerquen a Joyería El Rubí, a los hombres, que se animen. Que hay muchas cosas nuevas. Totalmente, hay muchas cosas nuevas para sorprenderse y a las mujeres que por ahí quieren regalar y no saben qué, también las esperamos. Tenemos más de mil relojes en vidriera para que vean modelos distintos y siempre va a estar el buen asesoramiento de Joyería El Rubí, donde le decimos qué es lo que se usa, qué es lo que no se usa. Por ahí también viene la mujer y me dice, no, a mi marido le gusta el reloj chico, el reloj grande. Entonces, uno también se adapta, digamos, al gusto del cliente y siempre tratamos de asesorar de la mejor manera. ¡Gracias!